¡Fuera de mi vida! ¡Feliz cumpleaños! ¡Fuera de mi vida! ¡Fuera de mi vida! ¡Fuera que no aguanto otra más de tus mentiras! ¡Hey, hey, Fike! ¡El técnico DJ! Estoy jugando sin color, estoy jugando sin calor Los borrachos con las palmas arriba y la cerveza. Los borrachos con las palmas arriba y la cerveza. Los borrachos con las palmas arriba y la cerveza. Los borrachos con las palmas arriba y la cerveza. Los borrachos con las palmas arriba y la cerveza. Los borrachos con las palmas arriba y la cerveza.